buenos días hoy les voy a enseñar este las características de un uniforme verde selva riptop del ejército mexicano bueno primero vamos a ver pues el pantalón no cuáles son sus características que es lo que tiene vemos que el pantalón tiene cinco bolsas uno del lado izquierdo dos del lado derecho para pues meter cosas no del lado derecho igual tiene otra bolsa para meter pues no sé la cartera o algo en la izquierda también y la bolsa trasera pues igual es para la cartera en la otra pues puedes meter papel o alguna otra cosa no siempre y cuando las tengas cocidas y pues no se vean mal no porque se hace bulto posiblemente tiene aquí estos pequeños este ya estos de tela cocidas para poner el cinturón eso sirve para pues el cinturón no después tiene los botones aquí pues pues son para ajustarlo no igual si eres masculino y tienes pues necesidad de ir al baño vas y no te quitas todo en este caso nosotros no usamos los cierres usamos los botones bueno después si la camisola en la camisola podemos ver que este uniforme pues aparentemente bueno era de un sargento este uniforme son prestados no más que nada para hacer estos videos y quitar esas dudas del personal aquí va el el escudo en este caso del del arma a la que pertenecen con arma me refiero si son infantes, artilleros, blindados, zapadores, policía militar o a cualquier este independencia a la que pertenezca no después viene aquí que todos los uniformes del ejército mexicano tienen este estos números en este caso es 2017 es el año y la talla 34 abajo tiene un folio personalizado deben tener cuidado cuando vendan sus uniformes o los presten porque si llegan a manos no deseadas pueden tener problemas legales no más que nada el usuario del uniforme vuelvo a lo mismo el folio es personalizado es único y es para cada soldado este botón es para poner los brazales del plan N3 y así no se cuelga de aquí y ya de esta manera no se resbala y lo metes por aquí pues por la bolsa posteriormente haré un video igual de este como poner tu brazal de plan N3 aquí pues va el sector de la unidad en este caso por obvias razones pues lo estoy tapando aquí va el del ejército mexicano arriba del ejército mexicano igual no lo pongo por para no afectar la institución aquí va arriba de este van los años 3 años 5 años 10 15 hasta 30 años bueno más porque hay gente que lleva muchos años aquí de este lado viene aquí van los cursos CACIR, CABI o lo que tengan igual si tienes alguna especialidad por ejemplo de ser un sargento pues la escuela que es EMS, Frentefa todo lo que sea de clases de sargentos aquí va el portanombre ya sea pues Rodríguez, González, Calderón, Gómez como te apellides aquí se va a poner el portanombre el arco la bandera aquí viene este pequeño trozo de tela cosido para poner el cordón de mando igual posteriormente les saldría haciendo un video de como ponerlo además de que trae pues cuatro bolsas dos y dos, cuatro bolsas igual para meter cosas también tiene la para poner las plumas aquí van uno y dos bueno en la otra ya no cabe pero aquí van las plumas una pluma atrás viene para ajustarlo en este caso si tú eres delgado pues ya lo estarás ajustando tiene dos botones y dos en este caso pues no los trae pero aquí se ve que pues se lo quitaron yo creo que esta persona era muy delgada y pues nunca los utilizo más sin el cambio pues los ponía en el segundo para ajustarlo todavía más entonces así se ajusta más pues se ve más ajustado para los delgados ya para los que son de hueso ancho pues se los quitan y se los ponen en el primer botón ya bueno este sería todo ya bueno este sería todo denle el denle like al video suscribanse y compartanlo si les gustó si les gustó posteriormente estaría haciendo más videos comenten este que videos les gustaría hacer ya me dijeron que hiciera uno de cómo charulear las botas lo voy a hacer porque pues es importante saber no y son consejos que consejos y tips que unos saben y otros no entonces yo pues yo lo sé y lo voy a compartir y si no lo sé pues lo puedo investigar y pues se los comparto y bueno y pues esto sería todo y pues muchas gracias denle like y suscribanse